Efectivamente, desde la Asamblea Popular Varadero participamos de las dos convocatorias, tanto la local, encabezada por el Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Docente 115, y también nos hemos movilizado desde Congreso a Plaza de Mayo para repudiar el ataque que está sufriendo la universidad, que es un ataque muy profundo, muy agudo. Somos 190.000 los docentes universitarios afectados, 2 millones y medio de estudiantes afectados por estas medidas, que implican básicamente el recorte del presupuesto universitario al 28% del original. ¿Por qué del 28%? Bueno, ustedes saben que el presupuesto está congelado desde el inicio del año 2023, el presupuesto del 2023 fue insuficiente, tuvieron que darle partidas adicionales a ese presupuesto, y el gobierno lo que dice, bueno, miren, no hay plata, entonces el presupuesto 2023 es el presupuesto 2024, sin esas actualizaciones que hubo en el segundo tramo del año, y además con una inflación del 270%, eso implica que las universidades realmente no pueden funcionar en el segundo cuatrimestre, el gobierno después ha salido con dos medidas de aumento del 70%, denunciaron una primera del 70% y una segunda del 70%, lo que no explican es que son aumentos solamente de los gastos de funcionamiento, o sea, de los gastos para apagar la luz, el gas, o tener papel higiénico en los baños, pero lo cierto es que los tarifazos que están viendo las universidades, que intuplican, se extuplican, diríamos, los valores de las tarifas normales, son aumentos del 600, 700, 800%, cuando tenemos aumento del 70% de los gastos de funcionamiento. Además de no reparar los sueldos y quitar el incentivo docente. Exactamente, el incentivo docente corresponde al campo de la docencia de otros niveles, secundario, primario, en el caso de la universidad, del presupuesto el 90% del presupuesto va a la masa salarial de los docentes universitarios, y eso no está contemplado en ningún lado, y nos vienen imponiendo sucesivamente paritarias a la baja, muy por detrás de la inflación, de salarios de la docencia que ya son muy bajos, son muy bajos. Entonces, quiero que ser claro, diríamos, uno no está en contra del gobierno por estar en contra del gobierno, la gente no sale a movilizarse masivamente simplemente porque no le gusta la cara del presidente, sino que nos movilizamos porque la situación es muy acuciante, es muy grave, y nos están movilizando sectores que son muy disímiles, por ejemplo, las asambleas populares, los estudiantes, los centros de estudiantes, movilizados con la CGT, movilizados con los partidos de izquierda, movilizados con la Cámpora, con la UCR, o sea, enorme cantidad de abanico ideológico, un espectro ideológico gigante, porque el ataque hacia la educación es muy grave y hace que sectores muy disímiles los terminemos juntando a pesar de nuestras diferencias, ¿no? Bueno, y básicamente, en Varadero, ¿cómo ha repercutido también estas medidas que ha tomado el presidente Javier Milei? Bueno, son muy distintas, muy amplio para decirlo, pero de inmediato yo desde la Asamblea Popular Varadero lo que quiero mencionar son la paralización de la obra pública que implicó el despido de 600 compañeros de la construcción. De hecho, yo estoy trabajando en un proyecto de infraestructura, de desarrollo nacional, tecnológico, donde hubo recientemente 100 despidos y estamos en conciliación obligatoria. Nosotros estamos con salarios congelados. Tengo compañeros que están cobrando, de contratistas, están cobrando el sueldo en cuotas. Entonces, la situación es muy grave para el conjunto, los trabajadores, y pongo solamente mención a un caso particular, pero creo que esto se ve reflejado. Ustedes verán la cantidad de gente que está hoy en día comiendo la basura en la ciudad, que antes no era un panorama que se veía muy a menudo.